Ya conversamos y ustedes recordarán que el sistema de clasificación más utilizado es el doctor Edward Angley, el mismo que basa su descripción en la relación que existe entre la cúspide mesio vestibular de la primera molar superior y su antagonista inferior, pero ya con respecto a su surco vestibular. Solo para recordar, si es que estos estuviesen, además de bien encajados, los demás dientes estuviesen con buena alineación y buena inclinación, a eso le denominaríamos normooclusión. Pero sí, manteniendo estas relaciones molares, iría acompañado con una suerte de mal alineamiento de las demás piezas dentarias, a ello denominaríamos maloclusión de clase 1. En la sesión anterior ya desarrollamos las características de la maloclusión de clase 1, toca esta semana hablar de la clasificación clase 2, así como la clase 3. Vamos a desarrollar entonces las principales características de ambos grandes bloques de maloclusiones y continuaremos con el desarrollo de la asignatura a fin de lograr las competencias profesionales específicas de nuestro perfil profesional. En la parte teórica me corresponde a mí conversar un poco respecto a la etiología de ambas maloclusiones y específicamente una vez conocidas las etiologías de ambas, procederemos a describir las características patognomónicas, es decir, las propias de la maloclusión, esta vez separando la clase 2 en división 1 y división 2, así como de la clase 3 del doctor Edward Angle. En la práctica ustedes verán que el trabajo académico está dirigido a, en principio, hacer un reforzamiento del sistema de clasificación de Angle y adicionalmente verificar si los contenidos que se han desarrollado en esta teoría, pues son posibles de ser ejecutados por cada uno de ustedes. Vale decir, sí podemos reconocer en algunas fotografías las características de estas maloclusiones y estamos en las condiciones de diagnosticarlas, al menos dentariamente. Antes de Angle existieron diversos sistemas de maloclusiones. En la sesión anterior yo les hablaba, por ejemplo, de la clasificación de Carabelli. El día de hoy, algo más próximo a lo que conversamos, les describiría a grandes riesgos la clasificación de Lischer. Lischer ya desde 1912 hablaba de una neutrooclusión, una distoclusión y una mesioclusión para referirse respectivamente a la clase 1, clase 2, así como la clase 3. Estamos. En este caso, nosotros podríamos observar que es muy parecida a la propuesta del doctor Angle, ¿verdad? De hecho, muchos lo utilizan como sinonimia, donde la neutrooclusión nos hablaría de una buena relación de molares, es decir, a las clases 1. Una distoclusión, similar a lo que entendemos, nos avisaría que la molar inferior está por detrás de la superior y ahí lo llamaremos una clase 2, mientras que una mesioclusión será la posición exactamente inversa, donde la molar inferior estará por mesial de la posición en la que tiene que estar, ¿no? Y a eso se le llamará clase 3. Vamos a desarrollar entonces un poco el mundo de la clase 2. Podemos observar estas fotografías, tanto extraorales como intraorales, de un paciente desarrollado por sus compañeros en ciclos anteriores. Y vamos a empezar como nos recomendaba el doctor Angle, ¿sí? Entonces vamos a ubicar la cúspide mesio vestibular de la primera molar superior, así como el surco vestibular de la primera molar inferior. Y haremos lo propio tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Que cuando el surco vestibular de la inferior está por distal de la cúspide mesio vestibular en tres o más milímetros, a ello denominaremos clase 2. ¿Está bien? Estando en ambos lados, eso sería una maloclusión de clase 2. Recordando lo conversado en la sección anterior, dijimos que la maloclusión de clase 2 podía tener dos divisiones, ¿no? Y que una forma rápida de diferenciarlo sería la vestibularización o palatinización de los incisivos centrales inferiores, ¿sí? Así descrito, diremos que en una división 1 los centrales estarán inclinados hacia vestibular, mientras que en una división 2 harán lo propio, pero hacia palatino. Si nos fijamos entonces, tal vez una vista frontal nos ayude mucho, pero en estas vistas de perfil, intraorales de perfil, nosotros podemos darnos cuenta claramente cómo es que estos incisivos centrales superiores tienen una inclinación claramente hacia vestibular, ¿estamos? Entonces, yo puedo decir con seguridad que se trata de una maloclusión de clase 2, pero de división 1, ¿estamos? Ahora, ¿qué es lo que llama la atención a la división 1? Ya dijimos, ¿no? La vestibularización de los incisivos, el incremento del overjet. ¿Cómo son las relaciones caninas? Casi siempre clase 2 igual que las molares. Nos fijamos acá la punta de cúspide de los caninos superiores y hacia abajo el espacio entre caninos y premolares, de hecho un milímetro más adelante. Y podemos observar que de igual manera hay relaciones caninas de clase 2. Reitero, esto es frecuente, pero no es obligatorio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que llama más la atención? Que producto de esa vestibularización, el overjet casi siempre se incrementa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el resalte en sentido horizontal casi siempre está incrementado. ¿Pero qué pasa con el overbite? El overbite puede ser como sea. Es decir, el paciente puede tener un buen overbite o podría tener una mordida abierta o como en este caso una mordida profunda. Eso no es lo característico. ¿Listo? ¿Qué es lo característico a nivel facial? A nivel facial es muy frecuente encontrar pacientes con signos como este. ¿Está bien? ¿A qué me refiero cuando hablo de signos como este? Me refiero a una incompetencia labial. Ustedes pueden darse cuenta tanto en la vista frontal como en la vista de perfil que los labios no alcanzan a sellar en reposo. ¿No? Es decir, no se contactan de manera suave y natural en reposo, sino que se observa una separación. ¿Sí? Entonces, si además afinamos la vista, podremos ver que el labio superior es corto. ¿Está bien? Y como inclinado hacia adelante. Y si yo tocase este labio, podría cerciorarme de que en la mayoría de los casos, ese labio superior se presenta hipotónico. ¿Está bien? Es decir, con una fuerza o una tonicidad muscular disminuida. ¿Qué pasa con el labio inferior? El labio inferior, por su parte, tiende a ser grueso. Si se dan cuenta, tiende a ser grueso. Y tiende a estar bastante evertido. ¿Qué entendemos por evertido? Como volteado hacia afuera, ¿no? Esa eversión labial lo que hace es acentuar, marcar mucho más este surco mento labial que ustedes pueden estar observando aquí, ¿no? Claramente vemos muy marcadito con esta saliente hacia adelante y hacia abajo de nuestro labio inferior. El perfil, ¿no? Que era algo de lo que se veía que era importante mencionar, en los pacientes de maloclusión clase 2, división 1, normalmente el perfil es de tipo convexo. ¿Está bien, doctor? ¿Pero en qué se fija usted cuando habla del perfil? Porque yo veo, y por la nariz, uno diría que no, pues es imposible que un perfil no sea convexo. Y te diría, claro, si nosotros utilizásemos la nariz como referencia, definitivamente ningún perfil va a ser de otra forma que no sea lo convexo. ¿Está bien? Entonces aprovecho esta consulta que normalmente me hacen para indicar que el perfil normalmente se toma a nivel de la glabela, ¿está bien? O a veces subnasal, perdón, glabela o nasion, abajo hacia el subnasal, justo en la unión de la nariz y el labio superior y mucho más abajo en la parte más anterior del mentón, en el famoso pogonio de tejidos blandos. ¿Está bien? Así puesto entonces, nosotros podemos ver, podemos ver cómo es que desde un punto ubicado en la frente hasta un punto por debajo de la nariz y finalmente el punto más anterior del mentón, podríamos darnos cuenta que este perfil sí es convexo, ¿está bien? Es decir, como redondeado, pero observando que esa redondez me genera una saliencia y me da la apariencia de una mandíbula mucho más atrás, ¿está bien? Normalmente estos pacientes están también asociados a problemas de respiración y por eso tienen caritas como de cansados y a veces ojerosos. Es bastante frecuente encontrar ello en la maloclusión de clase 2, división 1. Entonces, solo para ir repasando lo conversado hasta el momento que hemos dicho de la relación molar, acá que de repente con un poquito más de claridad lo pueden ver, perdón, ahí se me fue muy atrás, tampoco vamos a exagerar. Vamos a ver, ya está. Entonces, aquí, cúspide surco. Podemos ver claramente que hay una diferencia, ¿verdad? No están alineados el cúspide mesio vestibular con el surco vestibular de la primera molar inferior. Vemos que está claramente hacia distal con una separación de 3 o más milímetros. De igual manera la relación canina, fíjense aquí, mira dónde está la punta de la cúspide del canino y dónde está el espacio, el punto de contacto entre canino y primera premolar. Es cierto que la cúspide no va a quedar exactito, debe estar a un milímetro, un milímetro y medio por delante, pero igual debiendo estar en esta posición, fíjense dónde está la punta de la cúspide, ¿no? Realmente el espacio donde debería de ocluir está mucho más atrás. Por lo tanto, también es muy frecuente tener relaciones de caninas de clase 2. Y cuando menciona el tema del resalte extremo, se está refiriendo al overjet, ¿no? El overjet será lo obligatorio, ¿sí? Lo que estará incrementado en una clase 2 de división 1. Les decía además que los dientes pueden estar inclinados hacia adelante, pero estar juntos o estar separados con diastemas. Cuando están separados por diastemas, se debe en la mayoría de los casos a un problema de un mal hábito, ¿no? Una fuerza adicional está llevando, volcando los dientes hacia afuera y por eso se ven como más separaditos, ¿no? En realidad, este mal hábito que podría ser una succión digital, es decir, chuparse el dedo o de repente un problema de respiración, está exacerbando más aún esta descompensación natural dentaria que presente el paciente por tener una clase 2. ¿Qué tendría que decirles? Dentariamente ya hemos descrito más de una vez qué es lo que observa una clase 2 división 1. Algo que debería adicionar es que cuando el problema es también por respiración, la arcada dentaria superior tiende a tener una forma triangular. Muy frecuentemente el paladar se hace profundo y en casos extremos la mordida inclusive puede ser estrecha, perdón, cruzada, ¿está bien? Cruzada, producto de esa estrechez del maxilar superior. Esqueléticamente podríamos tener clases 2 solo dentarias sin problema esqueletal, pero muy frecuentemente las encontramos con problemas esqueletales importantes. ¿Cuáles serían esos problemas esqueletales importantes? Que el maxilar superior se encuentre protruido, ¿está bien? Que la mandíbula o maxilar inferior se encuentre retruido, ¿está bien? O la suma de ambas, ¿listo? Que tanto el de arriba esté protruido, es decir, muy adelante, y el de abajo a su vez esté muy retruido, es decir, muy atrás. El hecho de que el paciente tenga estas alteraciones esqueléticas cuando la discrepancia es poca, muchas veces no es tan percibido, ¿no? No tiene tanta afectación estética, pero cuando tenemos una verdadera clase 2, a veces ese perfil sí llega a ser complicado, ¿no? Por el exceso de convexidad que tiene, por el exceso de separación de dientes que tiene, ¿no? Muchas veces cuando son muy jovencitos inclusive tienen una apreciación a decir de los estudios tomados por otros como de carita de tonto, ¿no? O de muy, sí, pues de muy ingenuo. Y justamente si nos damos cuenta, en las películas se han encargado siempre de caricaturizar al paciente portador de clase 2 y visión 1, ¿no? Normalmente cuando vemos en las películas un papel o ya en las animaciones una caricatura con dientes muy salidos y como muy tonto, normalmente le ponen todas las características del clase 2 división 1, ¿no? No siendo eso necesariamente correcto. Funcionalmente el paciente está alterado, obviamente que sí, porque los dientes no fluyen como tienen que ser, por lo tanto la masticación está alterada. Puede estar acompañado con problemas de respiración, de deglución, inclusive defonación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Dependiendo de la afectación funcional que esté acompañando a esta maloclusión, también será importante considerar las interconsultas que fuesen necesarias para atenderlas de mejor manera. No se olviden entonces que para efectos dentarios primero siempre va a mandar la relación molar, ¿está bien? Una vez identificada la relación molar, una vez identificada la relación molar, ya nos fijaremos en todo lo demás. ¿Está bien? Se pasó por acá un ratito. Les decía entonces, la clase 2 molar es lo primero que se va a ver y es lo que va a determinar el problema. Si en ambos lados está la maloclusión clase 2, simplemente se dice maloclusión clase 2, ¿no? Pero si un solo lado está afectado pero el otro lado está bien, está en clase 1, se dirá maloclusión clase 2 aumentando la descripción del lado en que está alterado, es decir, clase 2 subdivisión derecha o izquierda, ¿no? Según corresponde. Casi siempre les decía la canina también está en 2 y lo llamativo es el resalte anterior, es decir, el overjet aumentado. Eso es lo característico, ¿no? Ya les decía hace un momento que el overbite puede ser como sea, puede encontrarse sobre mordidas o no y muy frecuentemente en la clase 2 división 1, les decía, está asociado a problemas de respiración. Está bien, no necesariamente es lo característico, pero sí se encuentra muy muy frecuentemente relacionado a respiración. Cuando es un problema de respiración se altera todo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta porque les decía hace un momento el paladar se hace profundo, la arcada se hace triangular, el paciente se ve cansado, ronca y normalmente tiene inclusive una postura alterada, ¿no? Se lo ve como jorobadito. Eso es lo propio de una maloclusión de clase 2 división 1. En casos extremos del problema respiratorio podría haber, ya les dije hace un momento, mordida cruzada en el sector lateral o posterior. Esqueletalmente, cuando veamos la práctica de cefalometría, veremos este tema de los valores normales en estos de nuestros dos principales análisis que vamos a desarrollar. Más allá del valor, quiero que ustedes se den cuenta, ¿no? Que en el maxilar superior lo va a representar normalmente el punto A, pero en la mandíbula lo va a representar el punto B o en ocasiones la parte más anterior del mentón, dependiendo del análisis, ¿está bien? Pero lo que ustedes tienen que saber a grandes rasgos es que ambos puntos deben verse más o menos a la misma altura desde la vertical. Es decir, si yo conectase una línea de acá, por ejemplo, ¿no? Del nation al A, uy, el pulso no me está ayudando, y del nation al B o del nation al pogonium, por ejemplo, esta separación entre uno y otro no debería ser tanta, deberían estar las líneas casi juntas, ¿no? Sin embargo, en estos trazos ustedes pueden ver cuánto se separan estas líneas, ¿no? Entonces se sabe que líneas que convergen en algún punto al momento de separarse están generando un ángulo, ¿verdad? En este caso el ángulo debería ser entre dos más menos dos grados, es decir, de cero a cuatro grados y lo propio en distancia de aquí a aquí. Por ello es que los apuntes que podemos ver acá llamando a ciertos cefalogramas hablan de un valor mayor de cuatro, ¿no? Mayor de cuatro nos avisaría que está muy separado el maxilar de la mandíbula, ¿está bien? Y por lo tanto hay un problema ahí esqueletal. Ya les decía hace un momento y se los reitero, el maxilar superior puede estar protruido, el maxilar inferior puede estar retruido o podrían haber combinaciones de ambas afectaciones. Hay que ver exactamente qué es lo que tiene el paciente, ¿no? ¿Qué se esperaría? En algunos casos pueden estar ambos maxilares como que bien, pero en realidad en valores límite, ¿no? Normalmente lo conocemos eso como los casos borderline. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que el paciente presente solo una retrucción mandibular, es decir, que la mandíbula esté atrás. Eso es en la mitad de los casos, ¿no? Entonces el tratamiento en esos casos estará dirigido a tratar de avanzar la mandíbula. En pocos casos, felizmente, porque no es tan fácil de manejar, el problema es que el maxilar superior nada más está adelantado o está protruido, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo al 10-15% de los casos. En los otros 40-45% de los casos vamos a encontrar problemas mixtos. Es decir, tanto protrusión maxilar como retrucción mandibular como características normales o más frecuentes, perdón, no normales, más frecuentes de la clase 2 cuando tiene el problema esqueletal. Estéticamente, ya les decía, ¿no? Nosotros vamos a ver una carita extraña que nos llama un tanto la atención. ¿Caracterizado por qué? Porque el labio superior se ve como protruido, como inclinado hacia afuera. Los incisivos superiores igual se ven inclinados hacia afuera y de todas maneras no hay una apreciación adecuada, ¿no? No hay una presentación además adecuada de los incisivos. El labio inferior tiende a estar atrás, tiende a estar retruido, claro que sí, pero no se olviden, evertido, ¿no? Evertido, es decir, como lo que normalmente nosotros describimos como una jeta, ¿no? Si me permiten el término. ¿Listo? El surco nasolabial, así como el mentolabial, muy marcados, ¿no? Y presenta normalmente el escalón oclusal, ¿no? Y comisura labial hacia distal. Es decir, se puede observar que el maxilar está bien, pero la mandíbula está más atrás o, en general, una no relación entre ambos, ¿no? Un poco para ir viendo a qué nos referíamos. Ustedes pueden observar aquí, pueden observar aquí en las fotos de esta paciente que igual la presentó una de sus compañeras de ciclos anteriores, la paciente su hija, ¿no? Y la utilizó para, como presentación de su caso clínico. Podemos ver qué cosa, mira, la incompetencia labial, el labio superior tan chiquitito, ¿no? El labio inferior siempre vertido, estos surcos como se van marcando y se ve claramente una carita de cansada, se ve ojeritas, pero algo que les debe de llamar más la atención a ustedes, ¿no? De lo que normalmente se describe. Quiero que se fijen, por favor, dónde está la cabeza y dónde está el cuerpo, ¿no? Si se dan cuenta, la foto está bien tomada, pero el paciente tiene esta inclinación del cuello, ¿está bien? Eso es muy frecuente en la clase 2 de división 1 por problema respiratorio. Fíjense, al momento de tomar la foto, él se acomoda, pero siempre la cabecita va a estar como para adelante. La va a presentar por esa posición de compensación que les hablaba hace un momento, ¿no? Entonces a ellos normalmente los vas a ver inclusive todo el cuerpo, toda la postura alterada, los vas a ver como jorobaditos, ¿no? Y que les cuesta para hacer derechos. Funcionalmente, hace un momento lo dijimos y lo reitero, el maxilar superior tiende a ser hipotónico, el inferior tiende a estar hipertónico y invertido. Normalmente el labio inferior se interpone entre los dientes y por eso es que se ve ese overjet aumentado. La lengua tiende a estar en protracción, es decir, alterada en su posición. El paciente puede presentar algunas dificultades para mencionar algunas consonantes sobre todo, ¿no? Y vamos a encontrar en general una disfunción de la musculatura perioral, por lo descrito en la alteración de los labios, y facial, porque normalmente se ven estos pacientes con las caritas largas y los músculos laxos, ¿no? Les decía, podemos tener maloclusiones de clase 2 y solo tener problema dentario, es decir, sin los maxilares afectados y es a lo que se refiere el primer grupo, ¿no? Clases 2, solo dentarias, pero sin problema ortopédico. Cuando nos mencionamos en ortopedia, en estos casos nos estamos refiriendo a alteraciones de los maxilares. Las combinaciones dentarias ya las mencionamos hace un momento y las repito. Clase 2 dentario, pero con protrusión maxilar, o esta misma clase 2 con retrusión mandibular, o clase 2 con el problema mixto, ¿no? Tanto el superior protruido como el inferior retruido. Este caso me gusta mucho, es de los primeros casos que yo atendí cuando estaba cursando aún la especialidad y quisiera que se den cuenta de algo, ¿no? Fíjense, hace un momento, perdón, hace un momento mencionábamos esta particularidad, ¿no? Que se podía encontrar en algunos casos. Miren la cúspide, miren el surco y lo mismo acá, ¿no? En el canino. Miren la cúspide y miren el espacio entre el canino y la premolar. Esto en el lado derecho de la paciente. Y en el lado izquierdo que encontramos, mira, mira la cúspide, miren el surco. Y en los caninos, mira la punta y la cúspide y miren el espacio entre el canino y la premolar inferior. ¿Qué nos están, qué estamos viendo acá? Podemos fijarnos, podemos darnos cuenta en estos dos casos específicos que el paciente está presentando en el lado derecho características de una maloclusión de clase 2, mientras que en el lado izquierdo estaría presentando características de una maloclusión de clase 1. ¿Está bien? Entonces, perdón, ahora sí, disculpen ustedes. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en el lado derecho la relación molar efectivamente, perdón, es 1, ¿verdad? Claro que sí, en el lado derecho es 1, pero en el lado izquierdo estamos observando una clase 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué diríamos de este paciente? Para que sea clase 1, doctores, ambos lados tienen que estar en relación molar clase 1. Basta que un lado esté alterado para que deje de ser clase 1. Por lo tanto, este paciente tiene una maloclusión de clase 2. Eso es correcto. ¿Está bien? La maloclusión es de clase 2. ¿Estamos? Entonces, si la maloclusión es de clase 2, inmediatamente nos fijamos hacia dónde están los incisivos. En este caso están vestibularizados, por lo tanto, es una división 1. ¿Está bien? Pero además, esta clase 2 solo está en el lado izquierdo, el lado derecho nosotros podemos ver que está normal. Por lo tanto, el nombre correcto de esta maloclusión sería maloclusión de clase 2, división 1, subdivisión izquierda. Voy a ponerle izeta para que no se confunda. Izquierda. ¿Está bien? Ese sería el nombre correcto de esta maloclusión. Reitero entonces, maloclusión clase 2, división 1, subdivisión izquierda. ¿Está bien? Y adicionalmente vamos a aprovechar estas imágenes para repasar lo que conversábamos hace un momento. ¿Qué es lo que decíamos hace un momento? Adicionalmente a las relaciones molares, caninas, que normalmente presentan estos pacientitos, nos va a llamar la atención las arcadas que tienden a ser triangulares. En este caso no es mucho porque el paciente tiene un problema como compensado, ¿no? No se ve tanto. Pero sí nos puede llamar la atención a todos. Fíjense la incompetencia labial, la alteración de los labios. En la foto de costado se nota más, ¿no? Mira el superior, el pedacito del labio que tiene y los surcos marcados, ¿no? Que nos avisa que efectivamente los labios no están funcionando bien. El perfil, hace un momento conversábamos respecto al perfil, ¿no? La parte más anterior de la frente, la glabela, la parte debajo de la nariz, el subnasal y por último la parte más anterior del mentón blando, el poboleón de tejido blando, ¿sí? Entonces esas líneas las vamos a unir y nos damos cuenta que el paciente tiene un perfil convexo, ¿está bien? Es decir, como redondeado hacia adelante, pero con lo de abajo muy atrás comparado a lo que debería de ser. Entonces, si estamos claros en lo que es una maloclusión clase 2 de división 2, nos corresponde hablar de la clase, perdón, de la clase división 1, que es lo que acabamos de ver, nos corresponde desarrollar la maloclusión clase 2 división 2. Ustedes tienen que saber que estas divisiones se diferencian prácticamente solo por las relaciones molares, ¿ah? Perdón, solo se parecen por las relaciones molares, lo demás es totalmente diferente, ¿está bien? Si en el división 1 los incisivos estaban vestibularizados, en la división 2 están palatinizados, ¿está bien? Siempre palatinizados, como dice acá, retroinclinación de los incisivos superiores, y la sobremordida, el overbite, es la que singulariza a la clase 2 de división 2. ¿A qué se refiere con esto? Que normalmente estos pacientes presentan mordida profunda, ¿está bien? Es muy frecuente que tengan mordida profunda, por eso dice, ¿no? Del overbite incrementado. ¿Por qué digo muy frecuente? Porque no necesariamente es así, ¿no? Pero no lo voy a ver con los dientes vestibularizados, ni nada por el estilo. Tampoco lo voy a ver con incompetencia labial, por el contrario, tienen labios muy, muy fuertes ambos, ¿no? Tampoco le voy a ver la carita larga, el división 2 normalmente es de carita corta o bien armadita, ¿no? Otros autores, como Kelvin Case, nos habla de la clase, para referirse a la clase 2 de división 2, como una protrusión apical superior. Dense cuenta de esto, ¿no? Protrusión es una posición adelantada, apical, se está refiriendo a las puntas de los ápices de los incisivos superiores, ¿no? Toda vez que si los centrales superiores están inclinando sus coronas hacia palatino, se entendería que él se vea las raíces o los ápices de las raíces como hacia vestibular, ¿no? Por eso es que nos habla de esa protrusión. Hablan, la descripción de los alemanes se refiere a la mordida cubierta, por lo que les explicaba hace un momento que es muy frecuente que tengan mordidas profundas. Ya les dije, lo obligatorio es que los incisivos centrales estén, superiores, perdón, estén inclinados hacia palatino, como se observa acá. He tomado una foto desde abajo para que se den cuenta del gran cambio de la inclinación, ¿no? Y los laterales, y los laterales muy frecuentemente están inclinados hacia vestibular, como se puede ver en las fotos, ¿no? Digo muy frecuentemente porque tampoco es lo obligatorio, ¿no? Ese es un tipo. Si hablamos de la clase 2, división 2, tendrá tipo A, B, C. El tipo B es el más frecuente y es el que se encuentra con esta vestibularización de laterales. ¿Está bien? En la división 2, tipo A, nosotros veremos a los 4 inclinados y en la tipo C veremos a los 6, incluidos los caninos, inclinados hacia palatinos, ¿no? Pero la más frecuente, ya les dije, el tipo B, con los centrales palatinizados, pero los laterales, hablando de los incisivos superiores, vestibularizados. Eso es lo característico. Un detalle importante. La maloclusión clase 2, división 2, a diferencia de la 1, que si se acuerdan estaba relacionada a problemas respiratorios, en la clase 2, división 2, la cosa cambia. Normalmente es hereditaria. ¿Está bien? Es decir, viene de fábrica. Cuando se refiere a miembros de la misma familia, está llamando a ciertas familias blancas, ¿no? De test blanca, en los cuales es muy característico esta clase 2, división 2. Otro detalle importante es que ya los estudios desde hace mucho tiempo han demostrado una predilección por el sexo femenino, ¿no? Así encontraremos, ¿no? Que por cada 3 mujeres que presenten esta maloclusión clase 2, división 2, habrá solo un varón, ¿no? Que también sea portador. Vamos a encontrar, distinto a la división 1, en lugar de convexidad, vamos a encontrar concavidad facial, ¿no? Es decir, vamos a ver normalmente el tercio inferior como muy recto. Y hay un patrón hipertónico en los músculos de la masticación. Ya les dije, todos los músculos están como muy tensos, muy duros. ¿Qué causa una clase 2, división 2? Hay muchas hipótesis respecto a esto, ¿no? Algunos hablan de una hipótesis neuromuscular, donde es producto de una demora en la maduración de estos procesos, la razón por la cual se presenta clase 2, división 2. Una hipótesis muy utilizada por lo simple de la misma, pero que no necesariamente es muy afectada por el mundo científico, es hablar de la posición del labio inferior. ¿Sí? Se dice que en la clase 2, división 1, el labio inferior se encuentra por detrás de los incisivos centrales superiores. Pero en la clase 2, división 2, el labio inferior tiende a colocarse por delante de los incisivos superiores, ¿no? Por fuera. Por lo tanto, tiene la fuerza para inclinarlo hacia atrás. ¿Está bien? En esa inclinación hacia atrás va a lograrse verticalización morfológica. Y ya les decía, podría darse también, se dice, la clase 2, división 2, partiendo de una clase 1, porque hay mesialización de las molares superiores. Y podría haber también patrón eructivo anómalo, ¿no? Decía hace un momento, la clase 2, división 2, hay hipótesis neuromusculares que dicen que esta anomalía funcional es provocada por una presión excesiva de la musculatura orofacial, es decir, todos los labios muy apretados, que provoca que los incisivos centrales superiores se retroinclinen. Ya les decía hace un momento, ¿no? La importancia de esta teoría. Frankel habla de la presión muscular anómala del labio inferior sobre la corona de incisivos centrales superiores, ¿no? Más es esto lo que se está viendo. Si bien estoy traccionando el otro, pero en realidad lo que me interesa es ver cómo se relaciona, en este caso, la presión del labio inferior con respecto a los incisivos centrales superiores. Esta foto es muy característica, no es necesariamente muy bonita, pero es muy característica. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar cuenta otra vez que tenemos poca enciedrida y que más que eso, fíjense dónde está el labio inferior, ¿no? El labio inferior otra vez está, estamos, está en esta posición para retroinclinar a los incisivos centrales superiores profundizando, ¿está bien? Profundizando la mordida. La posición del labio inferior se refiere a eso. El efecto morfológico es producto del incremento del desarrollo de las apofisis alveolares superiores y del déficit de crecimiento del inferior. La falta de crecimiento de la parte anterosuperior de la tuberosidad del maxilar superior también será causa de ello, ¿no? Ya les decía, el paciente siempre, tienen que pensar, siempre se debe de hacer una evaluación tridimensional. De hecho, en la clase 2, división 2, hay ciertas características que le son propias, como por ejemplo, que el maxilar superior sea un tanto cuadrado, está bien, que sea recto en la zona anterior. El hecho de ser como cuadrado y ser muy recto, como aplanado en la zona de los incisivos hace que en muchos de los casos las premolares, sobre todo la primera, segunda, alcancen una posición en tijera, ¿está bien? Cuando hablamos de una mordida en tijera, para que se acuerden, es cuando todo el diente superior está por fuera del inferior, ¿está bien? Es decir, si normalmente nosotros sabemos que por fuera del inferior, los incisivos superiores posteriores, normalmente que tienen que dejar pasar solo la cúspide palatina en los superiores, ¿no? Un poco más por fuera. Pero en la mordida en tijera, tanto la cúspide vestibular como la palatina en el superior se encuentran por fuera del mismo. En el tema sagital hay una distoclusión y en tema vertical, ya les dije, muy frecuentemente asociado a mordida profunda. La lingua oversión. Si ustedes recuerdan, hace un momento les hablaba de los tipos de clase 2, división 2. Estos son los principales tipos, ¿no? La lingua oversión de los cuatro incisivos superiores con los caninos hacia mesial y vestibular, eso es el tipo A. La lingua oversión exclusiva de los incisivos centrales superiores, ¿no? Con la bioversión, es decir, con vestibularización del incisivo lateral superior, toma estando los caninos alineados, lo propio, ¿no? Lo más característico es este. Como les decía, centrales hacia palatino, laterales hacia vestibular. Y por último, el tipo C nos habla de una lingua oversión de los seis dientes anteriores. Es decir, que de canino a canino, todos los dientes C palatinis. Eso es lo característico y eso es lo que podemos ver acá. Las fotos corresponden a uno de sus ex compañeros, ¿no? Específicamente un estudiante que ya me parece que ya debe haber egresado. Igual como ustedes, en el mundo de la presencialidad se organizaban para presentar casos clínicos grupales, ¿no? En este momento entendemos que es difícil, pero producto de esa presentación de casos clínicos grupales es que tenemos también muchos de estos casos que nos permiten seguir estudiando, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí. En el lado derecho no se puede ver la relación molar porque tiene una destrucción coronaria, ¿está bien? Pero créanme que también ahí hay una clase 2. Pero por el otro lado, mira, en el lado izquierdo que tengo punta y surco. Prácticamente cerquita, ¿no? A diferencia del lado derecho. Entonces sería esto una clase 2 porque en un lado hay clase 2, en el otro lado hay 1. Nos fijamos cómo están los incisivos. Si se dan cuenta los incisivos superiores, los centrales están inclinados hacia, ¿está bien? Están inclinados hacia palatino. Y ya decíamos hace un momento, muy frecuentemente la mordida es profunda. Los laterales deben estar hacia vestibular, como se observa este lateral aquí. Pero no siempre el paciente se queda ni conforme ni contento, ¿no? Pero esa es una característica importante de la clase 2, división 2. Ya les decía, repito, la relación molar manda. La canina puede acompañar. Basta que un lado esté afectado. Nos fijamos cómo están los incisivos centrales superiores. Están palatinizados. Ahora sí hablamos completo. Esto sería una maloclusión de clase 2. ¿Está bien? División 2. División 2. Y nada, estando solo un lado afectado, el lado derecho sería derecha. El lado izquierdo hemos dicho que vamos a asumir que está bien. Fíjense en sus fotos estrorales, ¿no? Fijémonos en la foto frontal. Ya les decía temprano y les reitero, ¿no? En la frontal y en la lateral se ve que hay una buena competencia labial. ¿Sí? Tanto en la frontal como en la lateral nosotros podemos ver un sellado labial sin esfuerzo. ¿Estamos? Eso es propio de este tipo de pacientes. Tense cuenta, igual que el perfil es más como recto, ¿no? Pero en el tercio inferior es algo cóncavo, como nos describían ya anteriormente, ¿no? La carita tiende a ser como cuadrada. Es lo que ustedes están observando, ¿no? Pacientes normalmente brachifaciales. Y las sonrisas también es un problema con los clases 2 división 2. Porque en la sonrisa tiende a mostrarte qué cosa, muchas veces te muestra lo que no te debería demostrar, te muestra mucha encía, el punto de contacto labial está como muy alto para ellos, ¿no? Entonces ustedes van a ver que los clases 2 división 2, como yo les digo, coquetos, normalmente se acomodan para sonreír, ¿no? ¿A qué me refiero con que se acomodan? Como saben que al momento de sonreír con dientes juntos se le va a ver la encía, se va a ver el cuello y los superiores y no dientes bonitos. Normalmente lo que ellos hacen para sonreír es abrir un poco la boca, ¿no? Un poco separar los dientes y ahí sí, al momento de sonreír, el labio deja mirar a los incisivos superiores y no solo a sus encías, ¿no? Entonces son formas de poder ir dándonos cuenta. Repito que la clase 2 división 2 no solo es la variación de la inclinación de los incisivos, sino que además tiene muchas más características acompañantes. Y la clase 3, bueno, la cosa es mucho más fácil todavía, ¿no? Estamos hablando de esa mesialización del inferior con respecto al superior, ¿está bien? Hay que diferenciar siempre, acostúmbrense, por favor, cuando vean una mordida cruzada o como en este caso una clase 3, recuerden que también podría ser falsa o funcional, ¿no? A esa presentación falsa o funcional normalmente la conocen como pseudo, ¿está bien? Y por eso es lo que ustedes observan ahí, ¿es realmente una clase 3 o de repente es una pseudo clase 3? ¿Cuándo será una pseudo clase 3? Cuando en realidad es una clase 1, pero un contacto prematuro hace que los incisivos se vayan mucho más adelante, ¿está bien? Con ello se puede ver inclusive una relación invertida. Eso es una clase 3. ¿Qué vamos a encontrar como característico en la clase 3? Cuando hay afectación maxilar, vamos a encontrar que la mandíbula tiende a estar protruida, es decir, más adelante el maxilar superior tiende a estar retruido, ¿sí? Puede estar uno solo afectado o ambos, pero otro caso también que llama la atención es que en muchos de los pacientes se encuentra un déficit de crecimiento vertical, ¿no? Y eso es lo que advierte estas fotitos, ¿no? Del libro del doctor Arnett. Nos dice, oye, cuidado, porque hay casos en los cuales la clase 3 se ve porque el paciente está rotando la mandíbula para cerrar más de la cuenta. ¿Cómo así, doctor? Bueno, es como muy frecuentemente, no sé si ustedes habrán ya trabajado o visto una persona, un abuelito, cuando se saca sus prótesis, ¿no? Cuando se saca sus prótesis normalmente se le ve como más avejentadito, pero también se ve el mentón más adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace el mentón más adelante? Porque la mandíbula rota mucho más, ¿no? Disminuye la altura, como ustedes pueden ver ahí, de la cara y por tanto se ve también esta clase 3 por problemas, les decía, del desarrollo vertical. No solo son características dentales, sino también hay características faciales y esqueletales, y es importante darnos cuenta de ello, ¿no? En este caso, vamos a ver otro paciente propio de la cátedra. Les decía, sus compañeros han ayudado mucho siempre para conseguir nuevos casos, interesantes casos, ¿no? Fíjense acá, cúspide surco, la amalgama me tapa, pero tampoco es que me impide, ¿no? Cúspide surco. Entonces, tengo un lado derecho y un lado izquierdo, relación molar 3, por lo tanto el paciente tiene una maloclusión de clase 3. Listo, es lo primero que tenemos que hacer. Las relaciones caninas generalmente acompañan, ¿no? Si esto es clase 3, fíjense ahí. Este es prácticamente 1, ¿no? Solo el lado derecho está acompañando. Entonces, generalmente las caninas también acompañan la relación de las molates. En la zona anterior, no piensan que siempre va a ser invertido. Puede estar como en este caso, cúspide borde a borde prácticamente, o en otros casos, inclusive la zona anterior podría verse bien, ¿no? Motivos de compensaciones dentarias, de tratamientos previos. Entonces, hay que preguntarle bien al paciente para no confundir en nuestra descripción. ¿Estamos? Ya está. El perfil tiende a ser recto, o puede ser inclusive cóncavo. Repito, hay muchas variantes de este tipo de pacientes. Ella no es una clase 3 característica, ¿no? Se ve bastante compensada. Pero miren esta radiografía. Aquí sí la cosa cambia, ¿no? Como les decía, la parte más profunda del maxilar superior, la parte más profunda del maxilar inferior. Punto A. Punto A. Punto B. ¿Qué han descrito siempre los autores? Que el A va por delante del B. Sin embargo, acá que vemos que el A se ha quedado atrás y el B está por delante. Eso es malo. ¿Está bien? Eso repercute en la estética, en la tranquilidad de los pacientes, ¿no? Y a eso se le llamará maloclusión de clase 3, esqueletal, cuando el problema llega a tener los problemas esqueletales, como estamos observando. Y ya para terminar, en este caso, vamos a juntar datos de la dentición permanente con datos o información de la dentición mixta. ¿Sí? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Otra vez vamos a ver cómo va creciendo un clase 3, ¿no? Dense cuenta ustedes que esta es la boca de un niño bastante pequeño, ¿no? ¿Por qué decimos bastante pequeño? Porque podemos ver en la arcada superior canino, molar y molar residua, ¿no? Inclusive con restauración. Entonces, el paciente todavía recién ha recambiado las zonas de los incisivos y tiene primeras molares permanentes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención en un pacientito de estos? No se olviden, por favor, es verdadera o es pseudo. Es decir, la mandíbula desprogramada retrocede o no. Fíjense siempre en la parte anterior, la mordida invertida. No es lo característico. Es lo más frecuente, pero no es lo característico. Los pacientes pueden presentar tranquilamente mordidas de vis a vis y no tener mayor cosa extraña que mencionar. Algo que sí quisiera hacer hincapié es que si bien es cierto estas fotos ya fueron, no propiamente cuando tengo solo dientes decidos, pero si no ya estamos en mixta, pero quiero que llamen algo su atención, ¿no? Fíjate acá, canino, sí, canino, molar, molar, molar permanente. Miren nuestro caso, por acá, canino, molar, molar permanente. Y fíjense el escalón, mira. No sé si lo llegan a ver otra vez. Vamos a retroceder para que lo puedan ver. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Mira, lo mismo acá. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Que si hubiese solo decidos, estos serían los planos terminales, ¿sí o no? Entonces, en estos planes terminales, ¿qué estamos observando? Que hay una mesialización, sí, hay una mesialización o una aparente mesialización del molar inferior con respecto al superior. Si lo ven, voy a borrar las líneas de ayuda para que se den cuenta que esta relación ya se estaba estableciendo, inclusive desde la dentición de SIDO. ¿Está bien? Entonces, hay que tratar de atender a estos pacientes en el mejor tiempo posible y eso es probablemente lo que están esperando. Les decía hace un momento y les insisto, por favor, no vean una clase 3 y piensen, uy, necesariamente es una clase 3. No, hablando con la verdad, hay mucha pseudo clase 3, ¿está bien? Hay mucha clase 3 falsa y se puede detectar fácilmente, solo desprogramando al paciente. Pero a veces estamos tan apurados que no recordamos ese pequeño video.